La actriz Leticia Calderón fue hospitalizada por algunos problemas de salud, según fue lo que comunicó Alex Caffey el pasado 16 de septiembre por la noche. El también conductor de Sal y el Sol, precisó que luego de su hospitalización, afortunadamente, ya está en su casa. La experimentada actriz Leticia Calderón ya se encuentra en su casa tras haber estado hospitalizada por una delicada cuestión de salud, escribió en su tuit. Posteriormente, Caffey no dio detalles de los problemas de salud que habrían llevado la actriz al hospital, pues precisó que solo a ella le corresponde compartirlo. Recordemos que en 2021 Leti sorprendió al aparecer en una cama de hospital y más tarde, en marzo de 2022, confesó que sintió que moriría tras sufrir un espasmo bronco respiratorio. Hasta el momento, la actriz no se ha pronunciado al respecto, pues sus últimos mensajes en redes sociales fueron por el homenaje a Silvia Pinal en Bellas Artes y el día del actor.